Y regresamos con más de MMA en Multimedios. Y pues bueno, Víctor, quisiera hablar es un poquito de dos jóvenes promesas del MMA en México que ya tienen, pues ya van para tres meses, Víctor, de estar concentrados en el A.K.A., que es el American Kids Boxing Academy, el mejor equipo de MMA del mundo, Víctor, donde entrenan los campeones Daniel Cormier, Luke Rojo, donde está Kavib Nurmagomedov, donde está Caín Velásquez, bueno, pues ahí están dos jóvenes de Olimpo Academy, Abraham Canavati y Kevin García. Ellos dos están entrenando desde hace tres meses concentrados en este equipo. Y aquí vamos a verlos un poquito en el video. Aquí estamos viendo a Kevin, Víctor, que está peleando. Es un jovencito muy bueno, Víctor, que es campeón de unos torneos en Japón. Y aquí lo vemos a Kevin haciendo sparring con él ahí en el A.K.A. Estos muchachos han estado entrenando durísimo, Víctor. Kevin tiene un compromiso, tanto como Abraham, el día 15 de julio en el gimnasio de Nuevo León Unido, en la fusión de combate extremo. La pelea con el Véche va a ser muy buena. Sí, Kevin tuvo un permiso especial del A.K.A. para venir a presentarse aquí en combate extremo, donde va a estar enfrentando al Véche Cantú, que es un peleador aquí local, un peleador durísimo. Y va a ser una gran pelea. Para mí es la pelea de los dos mejores jóvenes del MMA que hay en Nuevo León. Esta es la pelea. Kevin García contra Véche Cantú. Y hablemos también un poquito más de Abraham Canabati, que aquí lo estamos viendo en acción. Aquí él está con Héctor Fernández, Víctor. Héctor Fernández es uno de los entrenadores de Vox del A.K.A. Un gran entrenador. Y aquí vemos a Abraham Canabati, cómo está haciendo un manopleo con él, pues también preparándose para futuros eventos. Estos dos jóvenes, Víctor, promesas, como te lo comentaba. Y aprovechando, Víctor, aquí tenemos en pantalla este póster, Víctor, donde Fernández, el coach de boxeo del A.K.A., va a estar en Olimpo Academy, Víctor, el coach de uno o del mejor equipo del mundo. Va a estar poniendo una clínica de boxeo el viernes 14, Víctor, en Olimpo Garzazada, para que todos aquellos practicantes de MMA que quieran asistir puedan hacerlo. Aquí estamos viendo el póster en pantalla. Aquí lo tenemos. Y va a estar Héctor Fernández dando una clínica para que todos puedan asistir. Y aquí tenemos ahora otro póster donde vamos a tener también, Víctor, el día lunes 17 de julio, vamos a tener al máster Leandro Vieira. Y Leandro Vieira también, como ya sabemos, que es uno de los coaches de Jiu-Jitsu del A.K.A., pues él también va a estar aquí, Víctor, dando una clínica de Jiu-Jitsu para todos aquellos interesados. Va a estar en Olimpo Academy Garzazada. Ellos dos, Víctor, vienen, ¿por qué? Vienen los dos porque van a estar en la esquina de Kevin García, Víctor. Híjole, qué emoción, soro, que estén ahí los dos. Sí, imagínate, Víctor, dos coaches que salen a las peleas de Caín, que salen a las peleas de Rothall, que salen en la esquina de Daniel Cormier, van a estar en la esquina de Kevin. Bueno, pues mucha suerte para Kevin, mucha suerte para Abraham Canabati, mucha suerte para el Beche Cantú, que gane el mejor y que sea una gran pelea. Y de eso estamos seguros.